De nuevo aquí, para encontrarnos, lo escucho. Sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, y hacemos un balance de este partido clásico que se le fue al Jockey Club muy ajustadamente. Juan Frugoli, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, en realidad esperábamos que iba a ser un partido cerrado, sabíamos la propuesta de ellos, sabíamos que íbamos a tener a contrarrestar esa fortaleza, de esos packs de forward que tienen, pero bueno, creo que nos equivocamos de todas formas. Nosotros tuvimos muchos errores que, bueno, si lo quiere ganar no lo puede cometer, así que, bueno, hay que seguir trabajando. Yo creo que esta es la tercera fecha, tenemos que recuperarnos, hay que tomar un aprendizaje. El grupo tiene que aprender de esto, capitalizarlo y tratar de, bueno, de ganar el próximo partido. Yo creo que tenemos potencial, es un equipo joven y, bueno, como te decía, era un partido cerrado y de ninguna manera iba a ser fácil. De todas maneras, notamos la evolución del rugby de Villa María con Jockey y también importante que San Martín pueda crecer. Sí, seguro. Nosotros sabemos que San Martín ya hace un tiempo que viene creciendo, ha hecho un recambio, tiene gente joven, así que, bueno, de mi parte lo felicito. Yo creo que han hecho un buen partido y, bueno, les deseo, lo que resta también es suerte. Bueno, ¿y en qué hay que trabajar para no equivocarse o no cometer errores en un clase? Y hay que ser disciplinado, hay que ejecutar o tratar de ejecutar lo que habíamos entrenado. Pero, bueno, como te decía, es un equipo que sabíamos que podía tener respuesta. Yo creo que tuvimos muy poca obtención. Nuestra obtención en el cual lo que es Lime, que venimos teniendo buena obtención, no lo hemos tenido. Así que, bueno, como te decía, esto hay que seguir trabajando y seguir madurando a los chicos. Gracias. 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 Gracias.